A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 Y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net Es nuestro streaming tiempo real y además este programa también luego de su salida al aire lo subimos, lo colgamos en YouTube como Telesucesos HD Tenemos el día de hoy presente en nuestros estudios a Ivana Saucic Posada Ella es parte de Fideval, Fideval es la administradora de fondos y fideicomisos líder en el mercado Su propósito es simplificar la vida de las personas y empresas que confían en ella para la gestión diligente y eficiente de sus activos Y la verdad es que este próximo viernes 29 es el famoso Black Friday o el Viernes Negro Y vamos a hablar de eso porque se convierte el Viernes Negro en una oportunidad o desafío Y de eso vamos a hablar primero, Ivana, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación Bienvenida, ¿qué significa el Viernes Negro? Que es como parte de la cultura comercial norteamericana pero que ya ha desbordado las fronteras Y en muchos países ya se habla de este Black Friday Algunos ya hablan de una semana incluso previa, hay el Cyber Monday Bueno, existen alrededor de este Viernes Negro varias situaciones que involucran por supuesto al Ecuador El Ecuador, ¿qué tan poderoso es o qué tan poderoso se ha vuelto este Viernes Negro dentro del consumo de los ecuatorianos? Bueno, se ha vuelto bastante poderoso como las tendencias gringas, terminamos acoplándolas Realmente estamos muy involucrados pero hay que entender bien qué vale la pena y qué no Porque hay como en todo, hay cosas que valen la pena y hay cosas que no comprar 70 mil millones de dólares en el 2023 a nivel general, digamos, a nivel mundial Y Ecuador de esos 70 mil son 600 millones de ventas A mí me parece que es alto el valor de Ecuador o el Ecuador siendo un país tan pequeño Tiene un porcentaje alto dentro de ese pastel de 70 mil millones Es enorme, es enorme, solo piensa que en remesas a Ecuador le entran 5 mil millones Y nosotros nos estamos gastando 600 millones en esta época A ver, en remesas entran 500 millones, ¿no? 5 mil Pero 5 mil, y de esos 5 mil, 600, es decir, un poco más del 10% Nos estamos gastando Consumo En un día, digamos, en un fin de semana por último Claro, y esto nos lleva al tema de la responsabilidad financiera Total ¿No? ¿Qué tips que hay que tomar en cuenta en el tema del viernes negro Para que después, como hablábamos antes de la entrevista, no se convierta en un año negro? Muy bien, podríamos escribir un libro de esto, pero te voy a dar los más importantes El primero es entender y discernir si esa promoción realmente vale la pena Porque en el mundo del marketing, tú le pones un precio más caro durante esta fecha Le tachas a la mitad y terminas vendiéndolo lo mismo Entonces, siempre haz seguimiento de tus precios Hay plataformas y hay plataformas con precios históricos Que te permiten saber si vas a comprar algo por alguna plataforma internacional Si realmente está con un precio reducido Ahora, este es el mejor consejo ¿Realmente necesitas eso? Eso debe ser lo primero, ¿no? Exacto, realmente, exacto Es como pregúntate Porque todos estamos todo el tiempo viendo tanta información Y nos antojamos de todo Pero realmente vale la pena comprar eso Y algo importante En diciembre suben mucho los precios Trata de, si los precios son buenos Si realmente lo necesitas o lo necesitas para alguien más Entonces compra de una vez los regalos de diciembre Porque en diciembre suben los precios Pero es la única manera en la que tú puedes tener un orden de lo que estás escogiendo Y realmente si esto vale la pena comprarlo o mejor puedes invertir ese dinero Esa es la parte más importante Todos deberíamos estar conscientes que en cualquier época del año Con promociones o no, deberíamos estar invirtiendo Claro, y para saber si algo necesito o no No es cuestión de en estos últimos días decir Me está ya fallando la refrigeradora Me está ya fallando la lavadora O sea, yo empiezo a buscar motivos para poder comprar No es decir, es que compré porque ya venía fallando determinada cosa Y si sabemos, y cómo saber si algo necesitamos o no Es porque seguramente podemos hacer un retroceso Un año atrás Y vemos que sí, venimos con algún problema Qué sé yo, en mi computadora Que es mi herramienta de trabajo además, ¿no? Pero puede repararlo Y que ya se me apaga Y de pronto ya me dijeron que en la próxima ya no puedo reparar Entonces de pronto me espero Porque digo, van a venir unas buenas promociones Por el Viernes Negro Pero igual, ahí vienen los otros consejos, ¿no? Veamos en qué precios han venido Veamos si le han subido para el Viernes Negro Le tacharon y le volvieron a bajar prácticamente a lo mismo Sí, 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 exacto Ese es el consejo El consejo es Pregúntate si lo necesitas Y luego haz un scouting Para saber si realmente tiene el precio diferenciador Inversionista responsable o comprador compulsivo Inversionista responsable mil veces Mil veces Sí, no, el Viernes Negro Y ahí dice, es el inicio de un periodo inevitable De exposición a promociones tentadoras Además, ¿no? Porque nos bombardean por todo lado, ¿no? Destacamos los pasos claves Para que los desafíos comunes de los consumidores Puedan tomarse en oportunidades de generación de bienestar financiero Uno, investigación Comparar precios frente al impulso Exacto Históricos además Porque tú dices No, pero es que en la tienda ya lo tienen Diez dólares más barato Y es como todas las tiendas tienen la misma estrategia Entonces mira los precios históricos Para ver si eso realmente vale la pena Si no inviertes Tienes que aprender a manejar la plata No nos deberíamos estar distrayendo De nuestro futuro financiero Por este tipo de... Además porque nos desesperamos De pronto no podemos dormir ese día Esperamos que las promociones se cuelguen a las... O se suban, digamos A las cero horas, ¿no? Y claro, y ya mismo se acaba Porque le aparecen Quedan tres disponibles Y etcétera, etcétera Pero además Yo creo que podemos incluso esperar Porque sube en diciembre los precios Y claro, en referencia al Black Friday Decimos Black Friday es más barato Pero seguramente entre enero, febrero y marzo Vuelven a bajar Y bajan a precios incluso menores A los del famoso Black Friday Siempre, puedes esperar Incluso yo en mi casa siempre hago el ejercicio De compremos los regalos de diciembre en enero Porque si no planificaste bien ese gasto Deberías estar tomando decisiones financieras inteligentes Entonces, ¿qué da? Tienes que apoyarte financieramente En las decisiones más racionales Claro, y además que con el tema del impulso Nos lleva a un tema A ver si ya le compré a mi sobrinito Pero a mi sobrina me olvidé Y también tengo que verle algo Pero al de acá Que también es prácticamente como mi hermano Entonces, claro Y termino metido en todo el mundo Y yo después termino apretado, ¿no? Exacto, y volvemos a lo mismo Y algo importante es Nunca pidas un crédito de consumo Que normalmente tiene una tasa del 15% Para endeudarte en el Black Friday Si compras esa computadora Que tanto necesitas Pero le metes 15% de interés a un año Estás sobrepagando la computadora Ya no te sirvió de nada El descuento del Black Friday Entonces es súper importante planificar todo En ese caso preferible, por ejemplo Pagar con tarjeta de crédito Que el interés es un poco menor, por ejemplo Y diferir en el tiempo que me puede durar Digamos, el aparato electrónico En este caso Digo, esta computadora me va a durar Para los próximos 30 años Difiero a 36 Y es como estar pagando un valor mensual No, el crédito El interés de tarjeta es muy alto Es más fuerte Es importante indicarle a la gente Enfoque responsable Presupuesto y planificación O sea, primero tengo que ver Cómo están mis finanzas Exacto Y si es que me da el presupuesto Viene una planificación Cómo lo voy a pagar Exacto De dónde lo voy a pagar Que no solo tiene que ver Con los ingresos que yo genero No solo tiene que ver Con los ingresos que generas Pero siempre piensa Que más allá de los ingresos No importa tanto los ingresos Si tu planificación financiera es buena Y eso es muy importante Porque tú puedes tener Muchas fuentes de ingresos O un gran ingreso Pero si tú no planificas financieramente Nunca te va a alcanzar la plata Y por eso es que pasas A otro lugar donde ganas más Y gastas más Y es porque no planificamos Todas estas distracciones Como Black Friday Nos hacen gastar todo el tiempo Cómo podemos hacer Para volvernos Inversionistas responsables Con nuestro futuro financiero Además porque alguien puede decir Sí, pero yo tengo ahorrado Para esta fecha Pero resulta Que el ahorro Que fue una planificación Se rompe Exacto Porque el ahorro Claro, el ahorro Responde a una planificación Exacto Y es para tu fondo de emergencia Cuando te quedes sin trabajo Cuando tengas algo importante Que hacer El Black Friday No es algo Financieramente responsable Estás cayendo la tentación De comprar algo Y volvemos a lo mismo Lo necesitas Si no Cómpralo de manera inteligente Haz traqueo de los precios Y entiende súper bien Que cualquier centavo Realmente nos hace Mejores inversores Todo cuenta Todo cuenta Entender el precio del dinero Es otra de las claves Y es básicamente De lo que venimos hablando Eso es súper importante Porque el valor Hay una fórmula Que es el valor del dinero En el tiempo Tú pones plata hoy Y esa plata no va a valer Lo mismo en unos años Entonces es súper importante Entender cómo ese juego Del dinero Y de la liquidez Te ayuda a ser Un inversionista responsable Podríamos hablar Toda la vida de esto Claro Porque Estábamos hablando hoy Y el precio del dinero Como dice aquí O interés Es el punto de partida Hay que tomar en cuenta El impacto significativo Que tiene esa cantidad Extra denominada Interés Cuando compramos acrédito O cuando invertimos Dos caras De la misma moneda Donde el desconocimiento Puede generar un efecto De bola de nieve O un proceso virtuoso Depende del lado Del que lo miremos ¿No? Sí Que la bola de nieve Si tú le aplicas Como un inversionista Y en vez de gastarte En el Black Friday Esos mil dólares Para una computadora nueva Lo metes en un fondo De inversión Eso empieza a rodar Con el interés compuesto Como una bola de nieve Pero realmente te beneficia a ti Está creciendo para ti Positivo Ajá Ahora hay dos conceptos claves Que lo estoy leyendo aquí En el boletín Además para un consumidor Con responsabilidad financiera Interés simple Versus el interés compuesto ¿De qué se trata esto? Bueno El interés simple Es básicamente En el que ponemos El dinero A un instrumento Que se llama póliza En el que durante un año Tú recibes Una tasa fija 7% 8% El interés compuesto Es muy interesante Porque tú pones El dinero Y este instrumento financiero A diferencia de las pólizas No vence Entonces en el momento Que no vence Tú estás recibiendo dinero Sobre esa misma base Que invertiste Y la capitalización diaria Es decir Cada día va creciendo Centavitos Dólares 10 dólares 20 Ese es el interés compuesto Ese es el interés compuesto Es una bola de nieve Pero no es algo A plazo fijo No Es De permanencia en el tiempo Y entre más tiempo Mantienes tu inversión Empieza a crecer exponencialmente Pero yo la puedo sacar Esa inversión En cualquier momento O tengo que esperar También un término Como pasa Con las pólizas Sí Hay diferentes instrumentos En los fondos de inversión De corto plazo Mediano plazo Y largo plazo Pero si pones tu dinero A largo plazo Y de pronto te olvidas De esos mil dólares Que ibas a gastar En tu compu Con el interés compuesto Probablemente en 15 años Ya tengas unos 26 mil Hay que ver la tasa La simulación Pero es súper interesante Como cuando te olvidas Del dinero Y solo empiezas A aportar A aportar Y lo haces un hábito Tus finanzas crecen Y luego vas a tener La plata para tu retiro El dinero Para comprarte Esa casa Que tanto quieres Lo que necesites Dentro del interés simple El interés es el mismo En cada periodo Versus en el interés compuesto El interés aumenta Por la capitalización diaria Porque en cada periodo La base crece Exacto Correcto Igual en el interés simple Dice que el monto final Es menor Porque el interés No se acumula Lo que hemos venido hablando Exacto Y el monto final En cambio en el interés compuesto Es mayor Porque los intereses Se reinvierten Es decir El interés No para Y pasa a formar parte Como del capital Es decir El interés Exacto El capital cada vez Va sumando Va subiendo Y por lo tanto El interés Que luego se va generando También termina siendo mayor Y es Ahí viene La bola de nieve Ajá Exacto Ajá Entonces Clarísimo Es Piensa bien antes De gastar En el Black Friday Y si lo necesitas Hazlo Porque a la final Todos somos dueños De nuestras finanzas Y decisiones Pero lo más importante Es entender que Tú puedes cambiar tu realidad En vez de estarnos Quejando Porque nunca tenemos plata Podemos empezar A pensar más conscientemente En cómo construir Patrimonio Y eso en Fideval Lo hacemos bastante Claro Porque en eso También tiene que ver Mucho la experiencia Y decir El año pasado Me compré esto Y bebí todo el año Apretado Claro Y vuelvo a caer Y digo Pero este año Desde el primero Desde el primero de enero Voy a empezar Y resulta que nunca empezamos Ni nunca empezamos la dieta Y nunca empezamos la ir al gimnasio Nunca empezamos a tratar Exacto Nunca empezamos nada Es inversión para ti Ir al gimnasio Es inversión para ti Es tu cuerpo Invertir financieramente Es para ti Es para tu futuro Entonces es súper interesante Cuando empiezas a cuidarte En todas las formas Y evitar caer en tentaciones Como el Black Friday Funciona mucho mejor tu vida Claro Bueno Entonces Seguramente Estamos hablando del Black Friday Y nos van a terminar cayendo Todos los locales Simplemente estamos dando una guía Como tú dijiste La gente es responsable De cada cosa Cada quien decide qué hacer Cada quien decide qué hacer Pero hay que tener en cuenta También Que dentro del futuro Porque estamos hablando De la reserva de recursos A través del ahorro Y la inversión Aprovechar el Black Friday No tiene que implicar Sobrecargar tu presupuesto Totalmente Ese es el mejor consejo No te sobreendeudes Por antojos Y peor Como dijimos Poner una Como es Sacar un crédito Por ejemplo De consumo Con un interés Porque resulta que Además lo que estamos ahorrando Por el Black Friday Que de pronto es un 5% Después tenemos un 15% De interés Entonces En negativo de nuevo Hemos quedado Hemos quedado Un comprador inteligente Es importante Lo que dice aquí también Debe evaluar No solo el ahorro Inmediato Sino también El potencial de inversión Que representa Ese dinero No gastado Exacto Ese dinero no gastado Se convierte en una inversión Yo por ejemplo Tengo un ejercicio Y es Hoy íbamos a comer una pizza Y tú me cancelaste Esos 20 dólares Que iba a gastar En la pizza Lo meto en mi fondo De inversión Para que siga creciendo Entonces Se me empieza A convertir El hábito De Ah no hice esto Lo convierto en inversión Y eso es un chévere ejercicio Porque empiezas a crecer En rentabilidad Claro Y de pronto Yo entendería Como ya dijimos Hay la libertad De que la gente Pueda hacerlo Pero de pronto En Black Friday Comprar de pronto No cosas que son Tan ostentosas O tan caras Y que necesites Que realmente necesites Porque si de pronto Veo que hay unas camisetas Que normalmente valen 20 dólares Y están en 10 Y voy a regalar a todos Mis sobrinos A mis hijos A mis hermanos De pronto me compro 10 20 Llego a 200 dólares Que de pronto No comprometen Mi presupuesto Ni a corto Ni a mediano plazo Y salgo Y aproveché Claro Digo lo que me iba a costar 400 Ahorita pagué 200 Porque estaba dos por uno Y di regalos a todos Además quedé bien Soy el tío favorito Y eso también es importante Si acaso Eso también es una inversión Eso es una inversión El cariño de la familia Es súper importante Y ese no tiene casi valor Pero es Y tiene todo el valor Por eso Y eso es peor cuando se lo pierde Sí Ajá ¿Qué más podemos decir Ivana A la gente Recomendarles sobre todo Para estas fechas No solamente relacionadas Además con el Black Friday Sino con las distintas promociones Porque ya vendrán otras En diciembre Y por supuesto Hay que tener Básicamente ya hemos dicho Varios consejos Pero algo más que podamos Decirles No Estar tranquilos Conscientes De una ahorita de Valeriana Exacto Estar conscientes Cuando vean que están Haciendo muchos clics De compras impulsivas Solamente respiren cinco minutos Piensen si lo necesitan Y si lo necesitan Hagamos ese ejercicio De entender si es una buena compra Y sobre todo Entender que invertir Es la única manera En la que puedes construir Un patrimonio Entonces Tenlo en cuenta Muchas de estas compras Además se dan a través De línea Es decir Compras virtuales Hay que tener mucho cuidado Con el tema De ciberseguridad Ajá Eso es súper importante Es un muy buen consejo Porque realmente Uno pone un clic Errado Y te roban los datos Se meten en tu celular Entonces es súper importante Entender cuidado Estar en sitios Que realmente tengan respaldo Y comprar Cuando pones los botones Los clics de pago Que sean Empresas reconocidas Claro Hay que ver Hay que ver Por ejemplo En la barrita Arriba del navegador Que tenga la seguridad Por lo general Los navegadores Nos ponen ahí O en rojo O nos ponen O en HTTPS Que es de seguridad Que es de seguridad Ir a tiendas reconocidas Como dijimos Por supuesto Pero eso tampoco Nos garantiza Hay que tener El tema de la seguridad Del HTTPS Porque además A veces clonan Las páginas De tiendas conocidas Y tener cuidado También a veces Con estas ventanas emergentes Que se abren Cuando yo puedo estar En una página Digamos totalmente segura Pero se me abrió Una ventana emergente Yo le doy click Porque de pronto me dice Da click aquí Tienes un 10% adicional Y damos click Y resulta que nos redireccionó A otra página ¿No? Y nos roban el dinero Nos roban los datos Sí, sí, sí Es importante Estar muy conscientes De cómo compras Y seguir estos consejos De seguridad Porque sí No queremos No queremos además de todo Tener que enfrentar Un fraude Por supuesto Hay que tener Mucho cuidado Y todo eso tiene que ver Con el impulso Con el ser comprador compulsivo Exacto Que terminamos cayendo También a veces En temas que no son seguros Yo creo que en muchas cosas También el ecuatoriano Todavía tenemos miedo De comprar muchas cosas en línea Eso creo que es importante Pero hay que Pero hay miedo Que es seguro Pero hay miedo Sí, sí Ir al local Probar Topar Ver que sea la calidad Que queremos Y bueno Sí, sí, sí Todos en libertad Pero les hemos dado De todas formas consejos Para que el Viernes Negro En Ecuador Oportunidad o desafío Y conceptos claves Para que el consumidor Tenga una responsabilidad financiera En las festividades Ivana, muy gentil Por haber estado aquí Muchísimas gracias Por este espacio Siempre bienvenida Gracias Amigos, ha estado con nosotros Ivana Sausich Posada Ella es parte de lo que es Fideval Y hemos estado hablando de eso El Viernes Negro En Ecuador Será una oportunidad O desafío Yo me quedé asombrado Con las cifras Porque 70 mil millones De dólares A nivel mundial El Black Friday Y de esos Ecuador Son 600 millones Es decir Estamos hablando Como de Más del 1% Un poquito más Del 1% Pero a nivel global Un país tan pequeñito Que seguramente En población No llegamos al 1% Pero estamos En esos valores Tan altos Amigos, que pasen bien Hasta la próxima Felicidades Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen En ellos